¡Suscríbete al canal! Chiles anchos remojados en agua caliente, una taza de puré de tomate condimentado, dos cucharadas de consomé de pollo en polvo, además tres litros de agua, también le vamos a poner medio kilo de maíz pozolero cocido, 500 gramos de verduras mixtas precocidas, lechuga, limoncitos, orégano para acompañar. Y si quieren un poquito de chilito piquín, le pueden echar también o que se les antoja tantita crema, habrá gente que le acompaña con unas tostaditas y todo. Estas recetas a mí se me hacen cruciales porque yo sé que hay mucha gente que cada vez va siendo más vegetariano o vegano y siempre se encuentran con estos problemas. Y la cocina mexicana no se pelea con la decisión que ustedes tomen en la vida, así es que esta receta es deliciosa, es muy sencilla. Lo primero que hay que hacer es tomar el vasito para licuar, aquí vamos a poner, ahí les va, la cebolla que es un cuartito, dos dientes de ajo, le vamos a poner una cucharada de pollo en polvo, también unos chiles que aquí ya tengo previamente remojados en agua caliente, entonces se hacen pues más aguaditos y además un chorrito de agua pues para que la licuadora no se vaya a atorar y lo vamos a llevar a licuar, ay se me está haciendo de agua la boca, dígame, y lo vamos a llegar a licuar para acá, a que quede totalmente mezcladito. Mientras tanto aquí en mi sartén lo prendemos y ahí vamos a agregar pues el puré de jitomate que tenemos por acá, voy a sacar del fuego, le vamos a poner también un poco de agua, lo que sobró, esto es para hacerlo pues más caldosito, también le vamos a agregar, lo regresamos al fuego, le vamos a agregar lo que acabamos de licuar, que está aquí de este lado, todo lo ponemos aquí adentro, o dependiendo que tan picoso lo quieran, yo lo quiero picoso, digo para que amarre no, en estas épocas de frío el chile recuerden que ayuda a calentar el cuerpo, entonces no pases frío, come picante, esa me gustó eh, y le vamos a agregar por último las verduritas que aquí ya tengo yo precocidas, son bien ricas, ahí les puedes agregar las que tú quieras, están hervidas y están escurridas, las vamos a agregar aquí al caldito, igualmente el elote pozolero que es el cacahuacincle, lo vamos a incorporar a nuestro guisado, le vamos a poner un poco de sal y de pimienta para sazonar, y vamos a mezclar todos los ingredientes, ahora viene lo más complicado, uy hay que dejar que hierva, entonces nada más en casita, ya dejen lo que hierva, esto toma como 20 minutos, a mí me gusta que después del hervor se tome su tiempo, para que agarre más saborcito y se vaya reduciendo el caldito, esto les va a gustar muchísimo, ¿cómo se acompaña el pozole? Híjole, bien fácil, le van a poner un poco de orégano, le van a poner limón, su lechuguita y ya con eso están para estar a dieta y comer rico, ¿quieren ver cómo quedó? Acompáñenme. Y así es como queda este delicioso pozolito vegetariano, para que vean que no está tan difícil y que aquí los apoyamos en su misión, lo que ustedes necesiten, gracias por acompañarnos, mi nombre es Dori, los dejo aquí en TBC Televisión Contigo, nos vemos en la próxima.